En el departamento nace el movimiento Sin Fracking y Sin Gas, iniciativa que busca proteger los recursos naturales y prevenir los conflictos socioambientales. En efecto, a nivel nacional muchos artistas se han unido a esta campaña que lo que busca es sensibilizar sobre el resultado de los pilotos de fracking y en general los proyectos de fracking que se planean hacer en el país y aquí en el departamento del Cesar. Presentadores, actores, cantantes como Daniel Samper, Claudia Mamón, Atercio Pelado, se unen porque ellos son conscientes en efecto de los impactos que tiene esta práctica sobre la salud humana, sobre los ecosistemas y en general sobre nuestros recursos naturales. ¿Qué va a pasar con los que ya están aprobados en los lugares donde ya se va a empezar a trabajar esto? Bueno, hay dos pilotos que en este momento están ya caminando en el país, son los pilotos Calé y Platero que se van a realizar en el municipio de Puerto Huiches, en Santander. Están en ejecución. Nosotros pensamos que estos pilotos no tienen un carácter que deben tener y es el ser científicos porque la presencia de la academia, de la ciencia, es residual porque desde un comienzo ya tienen la mayoría de los votos que se necesitan para aprobar el piloto como una técnica comercial. Ellos están andando, pero el fracking como tal se encuentra suspendido en virtud de una decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto 3004 y la resolución 9341 que son los que establecen los lineamientos y criterios para realizar el fracking en el país que actualmente se encuentra suspendido. Nosotros esperamos que la ciudadanía se vincule para poder detener esta práctica que traerá un efecto fatal sobre nuestros recursos naturales como el agua, como el aire, como el suelo y como los cultivos, de lo que dan fe otras experiencias en el mundo como Vaca Muerta Argentina, en donde perdieron el mercado europeo precisamente desde el momento en que se comenzó a realizar fracking ahí en ese terreno. ¡Gracias!